Buenas noches y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy sábado, 4 de marzo de 2023. Iniciamos cantar. En Suárezma, tiempo de prueba, hasta el desierto me lleva el Señor. A ofrecer mi vida en oblación, como lo hizo Jesús en su pasión. En Cuárezma, tiempo de espera, por el desierto acompaño al Señor. Junto a Él, reparo el corazón, para el día de su resurrección. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo, el Señor, permanezca con todos nosotros. Y con tu espíritu. Arrepentidos de nuestros pecados, hablemos con Dios de corazón sincero para que Él se diga a perdonar a todos y cada uno de ellos. Amén. Jesús, mi Señor, mi Redentor. Jesús, mi Señor, mi Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesan de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Amén. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Padre de misericordia, te pedimos perdón por los pecados del mundo que nos quitan tu amor. Señor piedad, Cristo piedad, en piedad de nuestro mundo y danos la libertad. Señor piedad, Cristo piedad, en piedad de nuestro mundo y danos la libertad. Señor piedad, Cristo piedad, en piedad de nuestro mundo y danos la libertad. Señor piedad, Señor piedad, Cristo piedad, en piedad de nuestro mundo y danos la libertad. Dios Padre eterno, vuelve hacia ti nuestros corazones, para que consagrados a tu servicio, no busquemos sino a ti único, necesario, bien, y nos entreguemos a la práctica de las obras de misericordia, por nuestro Señor Jesucristo tu y, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oramos en esta sagrada Eucaristía. Por el cumpleaños de Dilmar Alirio Lagarejo Mosquera, Vitor Hugo Moreno Lozano. Por el eterno descanso de Alonso Campuzano Escobar, eterno descanso de Magdalena Escobar Mista, presbítero Javier Eduardo González Pertuso, a ver de Jesús Sierra, Merlin Lagarejo Gutiérrez, Dimas Lagarejo Renterí, Graciela Gutiérrez Renterí, y por la salud y el bienestar de la familia Campuzano Sierra, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del Libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Hoy el Señor, tu Dios, te manda que cumplas estos mandatos y decretos. Acátalos y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has elegido al Señor para que Él sea tu Dios y tú vayas por sus caminos. Observes sus mandatos, preceptos y decretos y escuches su voz. Y el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo, como te prometió, y observes todos sus preceptos. Él te elevará en gloria, nombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y serás el pueblo santo del Señor, tu Dios, como prometió. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Dichoso el que con vida impachable camina en la ley del Señor, dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la ley del Señor, dichoso el que camina en la ley del Señor, dichoso el que camina en la ley del Señor. Tú prolongas tus mandatos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos. Dichoso el que camina en la ley del Señor, dichoso el que camina en la ley del Señor. Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Quiero guardar tus decretos exactamente. Tú no me abandones. Dichoso el que camina en la ley del Señor, dichoso el que camina en la ley del Señor. Cantaré a él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré. Cantaré a él, cantaré un nuevo canto. Celebraré. Cantaré un nuevo canto. Celebraré. Cantaré un nuevo canto. Es el tiempo de la gracia. Este es el día de la salvación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En el sermón de la montaña dijo Jesús a sus discípulos. Sepan que está mandado. Amarás a tu prójimo sin tener que amar a tu enemigo. Pero yo les digo. Amén a sus enemigos y oren por los que les persiguen. Así llegarán a ser hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y da la lluvia a los que les persiguen. Y da la lluvia a justos e injustos. Si amáis, si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen eso mismo también los recaudadores? Si saludan solo a sus amigos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso también los paganos? Sean perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en la primera lectura del libro del Deuteronomio, se nos habla de la aceptación del compromiso con Dios. Y esa aceptación del compromiso con Dios es única y exclusivamente de reconocer que Él es nuestro Dios, el único Dios de todos y cada uno de nosotros. Y como es el único Dios de todos y cada uno de nosotros, no puede haber otro Dios por encima de Él. El Dios poder, el Dios dinero, el Dios placer. Eso va para abajo. Dios es el Dios de todos y cada uno de nosotros. Y Él siempre desea y busca el bien de todos para que vivamos siempre cerca a Él. que esa promesa que Él ha hecho de ser y permanecer en nosotros es la tranquilidad. Y como respondíamos en el Salmo, muéstrame, Señor, el camino y te seguiré puntualmente, que sigamos a Dios puntualmente. Para que nosotros caminemos con la mente en algo, con la frente en algo, mirando, sin tener que ir cabizbajos en la vida con vergüenza, porque vamos a actuar impachablemente. Porque vamos a guardar los preceptos de Dios, porque los preceptos que Él promulga, que Él nos da a conocer, nosotros los vamos a vivir. Y en el Evangelio, Jesús nos invita a amar, y no solamente amar a ese ser querido que tenemos allí, al mejor amigo, incluso amar a tu propio enemigo. Esa invitación, amar al propio enemigo, eso lo que quiere significar es que no puede haber entre nosotros enemistades. Debemos hacer que Dios esté y permanezca con nosotros. Que Él nos ayude a caminar a la luz de su Sagrada Palabra. Queridos hermanos, porque nos dicen que si nosotros amamos al que amamos, al que queremos, al que nos ama, qué gracia hay, qué extraordinario hay, no hay nada extraordinario. Estamos viviendo por vivir y haciendo las cosas por hacer. Cuando tú te encuentras con un enemigo, o con una persona incluso que no conoces, y tú de corazón sincero, haces una obra de amor y misericordia. He allí lo que Dios quiere de ti y de mí. De Dios es bueno con todos, hace salir el sol y hace caer la lluvia, sobre todos nosotros, sobre buenos, malos y regulares, sobre todo. Si saludamos a nuestros hermanos, que hacemos de extraordinario, eso mismo hacen los paganos. Y nos invita por último a ser sanos. Sean perfectos como yo soy perfecto, sean sanos como yo soy sanos. ¿Esto qué significa querido hermano y hermana? Significa que nosotros, en todo cristiano, está llamado para caminar e ir en busca de la santidad. La santidad de vida. He allí la auténtica vida cristiana que Dios quiere de ti y de mí. Que nosotros sepamos dar vida. Y que sepamos entregarnos al servicio de Dios. De los hijos de Dios. Que esta palabra que el Señor nos está regalando hoy, nos está invitando una vez más. A cambiar de actividad. De manera de pensar, de actuar. Y de poder entregar a su santo servicio. Señor. Presentemos nuestras súplicas al Señor. Y a cada una de ellas respondemos diciendo todo. Señor, ten piedad de tu pueblo y escucha nuestra súplica. Para que Dios bendiga al Santo Padre Francisco. A los obispos y sacerdotes. Y pueda conceder un nuevo obispo y pastor a la diócesis de Quibdó Chocón. Dándole sabiduría y prudencia para conducir a su Grey por el camino cuaresmal hacia la Pascua con Cristo. Cumpliendo fielmente con tus mandatos de ir a proclamar la buena nueva del Evangelio a toda la humanidad. Oremos al Señor. Señor, ten piedad de tu pueblo y escucha nuestra súplica. Para que en esta cuaresma todos los que formamos la iglesia renovemos nuestro compromiso con Dios. Con una conciencia pura y nos dispongamos a servir a nuestro Dios de amor y misericordia. Y a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Señor, ten piedad de tu pueblo y escucha nuestra súplica. Para que quienes tienen responsabilidades en la vida política, social, administrativa y gubernamental. Para que reconozcan sus pecados a la fidelidad del servicio con transparencia. Señor, ten piedad de tu pueblo y escucha nuestra súplica. Por todas las personas. Por todas las personas que en este día les está regalando un año más de vida. Dilmar Alirio Lagarejo Mosquera. Víctor Hugo Moreno Lozano. Para que le acompañe siempre. Oremos al Señor. Señor, ten piedad de tu pueblo y escucha nuestra súplica. Para que la cuaresma nos mueva a practicar las obras de amor y misericordia. Con quienes son marginados y necesitados en nuestras sociedades. Para que tengan una vida más digna y que sea agradable a Dios y a toda la sociedad. Oremos al Señor. Señor, ten piedad de tu pueblo y escucha nuestra súplica. Para que en esta cuaresma sea para todos nosotros tiempo de verdadero arrepentimiento, conversión y penitencia. Y así podamos construir una comunidad creyente según lo indica el Evangelio. Y más unida en el Dios de la vida que se entrega en la cruz por nuestra reconciliación con el Padre del perdón. Oremos al Señor. Señor, ten piedad de tu pueblo y escucha nuestra súplica. Dale fortaleza y sabiduría a tus hijos Juan Guillermo Lagarejo Maldonado, Luisa Fernanda Puentes Orozco y Juanita Lagarejo Puentes. Para que el Espíritu Santo los llene con su gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de Cristo a su iglesia. Para que con la sabiduría que procede de ti, Señor, puedan ayudar a sanar todas y cada una de sus fragilidades y debilidades. Y puedan actuar con lógica día tras día. Oremos al Señor. Señor, ten piedad de tu pueblo y escucha nuestra súplica. Padre nuestro que enviaste a tu hijo al mundo para dar la buena noticia a los pobres. Haz que sepamos proclamar el Evangelio a todas las criaturas y concede a tu hija Alexandra Parra Ortiz la protección de su vida con tu santo espíritu y librarla de todo mal y peligro. Oremos al Señor. Señor, ten piedad de tu pueblo y escucha nuestra súplica. Por salud y bienestar de Luz Colombia Muriel, Alexandra Parra Ortiz, Marisela Secundina Ferreira, María Elena Valderrama, Nereida Mena Abadía, Alejandro Londoño Cardona, María Jesús Corea Martínez, enfermos de la familia Hernández Medina, enfermos de la familia de Maura Portillo Carvajal, Marta Cardona, Noris Mena, Monseñor Jorge Iván Castaño Rubio, Nereida Mena Inestrosa, enfermos de la familia Londoño Méndez, Ana Luisa Fajardo Ledesma, Selene Córdoba Mena, enfermos de la familia Córdoba Hoyos, enfermos de la familia Vivas Vargas, enfermos de la familia Roldán Padilla, Jesús Gómez Ramírez, John Anderson González Quintero, Laura Muñoz Hurtado, Maribel Quintero Mosquera, Janet Acosta Moreno, Aide Evelyn Acosta Moreno, Quintiliano Rentería Martínez, Flora María Rojas Sanabria, segundo Palomeque Palacios, Ángela Parra de Palomeque, Hermelinda González, Auralilia Quejada Aguirre, Mauricio López Quejada, Ángela Hoyos Arredondo, para que el poder sanador de Dios se manifieste hoy en ellos y les conceda la salud corporal y espiritual que ellos desean para seguir bendiciendo tu santo nombre. Oremos al Señor. Señor, ten piedad de tu pueblo y escucha nuestra súplica. Dios y Señor, de vivos y de muertos, que resucitaste a Cristo del sepulcro y que has llamado a tus hijos, hermanos, hermanos, familiares, padres y abuelos, a tu santo reino. Te pedimos por nuestros hermanos y familiares difuntos. Alonso Campuzano Escobar, Magdalena Escobar Mesa, sacerdote Javier Eduardo González Pertuz, Abel de Jesús Sierra, Merlin Lagarejo Gutiérrez, Dimas Lagarejo Rentería, Graciela Gutiérrez Renterías, para que los lleves al regazo de la mansión eterna que tienes preparado para cada uno. Y a nosotros, que aún peregrinamos en este mundo, danos un lugar junto a ellos en tu santo reino, el día que tú nos llames a compartir en la casa de tu santo reino. Oremos al Señor. Señor, en piedad de tu pueblo y escucha nuestra súplica. Recibe, Padre Santo, las súplicas que te hemos presentado por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, en tu presencia, quiero estar, Señor, junto a tu mesa. Señor, está, Señor, y que el mar de hoy, mi suelo llenas. Y entrehältad de hoy, todo mi amor. Tómalo y acérdalo Señor, que es mi cosecha, tómalo y acérdalo Señor, que es mi cosecha. Padre hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria y para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que la celebración de estos santos misterios nos purifique de nuestros pecados y nos haga dignos de participar en la Eucaristía, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado. Por él concedes a tus hijos, anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la soledad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria, hosana, 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 el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo, eres en verdad Señor fuente de toda santidad santifica estos dones con la efusión de tu Santo Espíritu de manera que sean para nosotros fuérmelo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos sagrados misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dando de gracias lo partió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo Tomás y comédis todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acaba de la cena tomé este cáliz y dando de gracias de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo Tomás y bebé de todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía este es Jesucristo sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de estar en tu presencia celebrando esta sagrada eucaristía te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro sobismo Píter Manuel Ochoa a David y a Edgar de Jesús García a quien y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo lleva la superfección por la caridad y el amor recuerda Padre Santo a nuestros hermanos, amigos y familiares del mundo por quien te ofrecemos esta sagrada eucaristía Alonso Campuzano Escobar Magdalena Escobar Miso Presbítero Javier Eduardo González Perdú Abel de Jesús Cierre Mery Lagarejo Gutiérrez Dimas Lagarejo Renterí Graciela Gutiérrez Renterí A ellos Que cuando descansan en Cristo con celes el lugar del consuelo de la luz y de la paz Ten piedad y misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra San José su castísimo esposo Los apóstoles y los mártires y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo que es Cristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por él, con él y en él a ti Dios Padre o Hipote En la unidad del Espíritu Santo Todo el honor y toda la gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la voluntad de Dios nuestro Padre Digamos todo punto la oración que nos enseñó Para dirigirnos al Padre y digamos todo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu bondad y misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras nosotros esperamos La venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles La paz le dejo Mi paz le doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme en tu palabra Concedernos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este y permanezca con todos ustedes Y con tu espíritu Démonos como hermanos El saludo de la paz Imparto la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Como si no debas Otros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Que quitas el pecado Danos la paz Danos la paz Este es Cristo Este es Cristo El Cordero de Dios Él nos quita el pecado Del mundo Dichoso a los invitados A participar de su cuerpo Y de su sal Señor No soy digna De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarde Para la vida eterna Amén Comunión espiritual Creo Jesús Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Os amo Sobre todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Venid al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Os hubiese recibido Os abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Dijo Jesús A sus discípulos Habéis oído Que se dijo Amarás A tu prójimo Y aborrecerás A tu enemigo Pero yo Os digo Amad A vuestros enemigos Y rezad Por los que Os persiguen Para que seáis Hijos De vuestro Padre celestial Que hace salir Su sol Sobre malos Y buenos Y manda La lluvia A justos E injustos Porque si amáis A los que Os aman Que premio Tendréis No hacen lo mismo También Los publicanos Y si saludáis Solo a vuestros Hermanos Que hacéis Extraordinario No hacen lo mismo También los gentiles Por tanto Sed perfectos Como vuestro Padre celestial Es perfecto Acerquémonos A recibir El pan Que del cielo Baja Para alimentarnos En esta travesía Hacia la patria Celestial Cantemos Todos juntos Al señor La ley Del señor Es perfecta Y es descanso Del alma El precepto Del señor Es fiel E instruye Al ignorante Si la mesa Lleva la fraternidad Cuanta alegría Hay en la mesa La gente sabe Que se come Algo especial Es un banquete Y Dios Y Dios en medio Es la memoria De un amor Universal Comeremos En la mesa Que nos dio El señor Aprendiendo A compartir El mismo pan Pero luego En nuestro pueblo Hay que comprobar Si la mesa Lleva la fraternidad Vamos andando Hacia tu reino Sin darnos cuenta Que esta vida Se nos va Pero tenemos Una esperanza Hay una vida Que jamás Se acabará Comeremos En la mesa Que nos dio El señor Aprendiendo A compartir El mismo pan Pero luego En nuestro pueblo Hay que comprobar Si la mesa Lleva la fraternidad Si la mesa Lleva la fraternidad Sean perfectos Como vuestro Padre celestial Es perfecto Dice el señor Asiste Señor Con tu ayuda Contigo A los que alimentas Con la sagrada Eucaristía Y a cuantos Has iluminado Con el don De tu palabra Acompáñale Siempre Con el consuelo De tu gracia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El señor Que esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Fijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Pueden ir En la paz Del Señor Demos gracias A Dios Cuya hermosura Cautivo Al eterno Y de su hijo La eligió Por madre Llévame al cielo 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 Si señor Nuestro Imploramos Tu gracia De bendición Y sanación Por todos Y cada uno De nuestros hermanos Enfermos Para que tú Les des la salud Perforal Y espiritual Y te pido Padre Que a todos Aquellos Que en este día Tú les estás regalando Un año más de vida Bendícelos Santifícalos Y protégelos De todo mal Y peligro Y especialmente A estos dos hermanos Nuestros Pintor Hugo Moreno Y Dilmar Alirio Para que Tu señor Este siempre Tomado De la mano De él Ellos te tomen De su mano Y puedan caminar Y puedan caminar Siempre Para que tú Los bendiga Y ellos sigan Siempre fieles A ti Caminando En la ley Que tú das Tu sagrado Mandato Tu sagrada Palabra Para que Para que esos valores Y principios Que les han caracterizado Permanezcan Hoy, mañana Y siempre Y a todos Los que hemos Participado En esta sagrada Eferestía Bendícenos Y santifícanos En el nombre Del Padre Y del Espíritu Santo Amén Feliz día Para todos Un abrazo Grande Bendición 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 ¡Suscríbete al canal!